Me siento muy emocionado por estas muestras de afecto, de apoyo y de cariño. Que por primera vez en la historia de Tamaulipas hay un candidato que ha nacido del pueblo, que toda su vida ha trabajado y es un honor estar aquí en el Tour de Tamaulipas. Hoy arrancamos esta campaña con la firme convicción de trabajar por los tamaulipecos. Tengo la confianza que este 5 de junio vamos a ganar las elecciones porque tengo su respaldo, porque saben quién soy y de dónde vengo. Que soy uno como ustedes, muy contento porque me hacen sentir que soy su futuro gobernador del Estado de Tamaulipas. ¡Que viva Tamaulipas! ¡Y trabajaremos por tener un Tamaulipas a toda madre!